Hola mi gente bella, mi nombre es Javiera Gómez, soy una ciudadana ariqueña del norte de Chile. Los invito a conocer mi canal y que puedan ver los dos vídeos anteriores que hice, así pueden conocer un poco más de mí. Bueno, para empezar, hoy nos encontramos en el corazón del Parque Nacional Lauca, ubicado en la región de Arica y Parinacota. En este sector podemos avistar gran cantidad de animales domésticos que se alimentan de bofedal. El bofedal está compuesto de gran cantidad de plantas acuáticas. Bueno, aquí podemos ver con mayor claridad un bofedal, en la cual, en cuanto a flora, lo que más abunda es la oxicloa andina y la distichia muscaide. Bueno mi gente, aquí ya salió un poco el sol, estoy un poco más calentita. Y bueno, comentarles que estoy en un sector llamado Silpa Silpani. Quería mostrarles algo de este lugar que me llamó bastante la atención. Aquí es algo que yo nunca había visto y como la gente aquí lava su ropa con una piedra, con la batea que se veía de fondo y con una vertiente. De ahí sacan el agua. Acá nos encontramos con un cráneo de discacha y una parte de su cuerpo. Aquí nos encontramos otro esqueleto de vicuña juvenil que seguramente murió por alguna enfermera. Ay mi gente, la verdad es que tengo calor. Acabo de mostrar un poquito de lo que es el bofedal. La verdad es que no pude hacer mucho, pero lo importante es que ustedes puedan ver y observar un poquito de lo que es la región. Ahora vamos a ir a lo que es el lago chungara. Así que ahí voy a estar mostrándoles un poquito de lo que es allá. Acá podemos encontrar una biodiversidad de flora y fauna únicas en su especie. Ahora voy a mostrarles lo que es el sendero hacia el lago chungara. Y bueno, también comentarles que hoy día, bueno en realidad estos días, ha estado nublado, lluviendo y hasta nevando. La verdad es que no voy a poder mostrarles lo que es el nevado payachata y el pomerape. Pero si es que encuentro alguna fotito de algún viajecito que yo hice anteriormente, se los voy a estar mostrando para que ustedes puedan ver y observar. Gente bella, llegamos al lago chungara, uno de los lagos más altos del mundo, en uno de los lagos más altos, recalco, que alcanza 4.520 metros sobre el nivel del mar. Imagínense, este lago alberga una especie endémica que sería la atagua gigante, que más adelante yo se las voy a mostrar. Podemos mencionar que durante todo el año aproximadamente existen 22 especies de aves que habitan en este lugar. Luego, en la época estival, desde enero a febrero, vienen diversas aves que emigran del polo norte al polo sur. Y bueno, esta es una zona de parada de ellas para que puedan comer, puedan descansar y puedan seguir su ruta. Bueno, les voy a seguir mostrando lo que es este bello lugar, esta bella región. Bueno, acá tenemos la atagua gigante y acá tenemos una grabación de mi antiguo viaje, ya que ahora no pudimos apreciar bien el Parinacota, ya que estaba muy nublado. Mi gente, aquí en la carretera, como unos 20 o 15 minutos, o un poquito menos, está la frontera de Bolivia con Chile. Y la paz la tenemos como a 4 horas aproximadamente. Unos minutos después, está granizando mucho, mucho, mucho. Bueno, comentarles que ya paró de llover, paró de granizar. Y ahora voy a ir al pueblo de Parinacota y... Voy a cargar un poco mi teléfono porque se está descargando. Y luego voy a contarles un poquito más de ese pueblo. Y... ¡manos a la hora! Bueno, acá podemos apreciar lo que es las lagunas Cotacotani, lo que en Aymara significa conjunto de lagunas. Esta está dentro del Parque Nacional Lauca. Y bueno, después de unos 15 minutos, llegamos al pueblo de Parinacota. También comentarles que el altiplano de la zona norte contempla la mayor fuente hídrica de nuestra región, que es Arica y Parinacota. Ya pasó un rato de que cargó mi teléfono. Estamos aquí recorriendo un poco el pueblo. Y quiero mostrarles el cementerio. Aquí está la puerta. Está cerrada nada más con esto. Vamos a ver si puedo entrar. Permiso. Miren, mi gente. Este es el cementerio. Al parecer, estas son las más antiguas que están aquí. Y las crucecitas son de metal y de roca. Miren, estas rocas están talladas a mano. Muy antiguas. Muy antiguas. Y para allá, tenemos la salida del cementerio. Acá podemos ver que el muro está hecho de paja, de piedras y de adobe. Bueno, mi gente, son aproximadamente las 10 de la noche. Paró la lluvia hace un momento. Este liceo de acá atrás guarda una leyenda muy reconocida en los habitantes de acá de la zona. Ya que se dice que antiguamente había una mesa que anunciaba la muerte de los habitantes. Es decir, que esta mesa en las noches salía a caminar por el poblado anunciando la muerte de los habitantes. Ustedes se pueden imaginar que en la noche, muy oscura, la mesa anunciaba la muerte de los habitantes. Es decir, que se paraba aquí al frente de una casa y al día siguiente una persona que vivía aquí fallecía. Es impresionante. Hola chicos, ya es un nuevo día. La iglesia amaneció aquí en Parinacota y voy a mostrarles la iglesia. Lo malo es que no vamos a poder ver la mesa ya que la iglesia está cerrada. La noche yo ya les conté un poquito más o menos de lo que es la historia que guarda este hermoso pueblo. Esta iglesia data del año 1670, donde fue construida de piedra y de barro. El 4 de mayo de 1979 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Tiene un techo de paja brava sostenida por palos de queñua. Este pueblo es un tesoro de la humanidad donde puedes estar muy cerca del cielo. Actualmente solo existen dos familias que residen aquí. Espero que este video les haya gustado mucho. Espero que se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo subo videos. Y le den like. Adiós. Adiós.